Y aconteció después de la mortandad, que Jehová habló a Moisés, y a Eleazar hijo del sacerdote Aarón, diciendo, Tomad la suma de toda la congregación de los hijos de Israel, de veinte años arriba, por las casas de sus padres, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Y Moisés y Eleazar el sacerdote hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán de Jerico, diciendo, Contaréis el pueblo de veinte años arriba, como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel, que habían salido de tierra de Egipto, Rubén primogénito de Israel, los hijos de Rubén, Anok, del cual era la familia de los Anochitas, de Payú, la familia de los Payuitas, de Esrón, la familia de los Esronitas, de Carmi, la familia de los Carmitas. Estas son las familias de los Rubénitas, y sus contados fueron cuarenta y tres mil setecientos y treinta, y los hijos de Payú, Eliab, y los hijos de Eliab, Lemuel, y Datán, y Abirán. Estos Datán y Abirán fueron los del consejo de la congregación, que hicieron el motín contra Moisés y Aarón con la compañía de Coré, cuando se amotinaron contra Jehová, que la tierra abrió su boca y tragó a ellos y a Coré, cuando aquella compañía murió, cuando consumió el fuego doscientos y cincuenta varones, los cuales fueron por señal, mas los hijos de Coré no murieron. Los hijos de Simeón por sus familias, de Nemuel, la familia de los Nemuelitas, de Jamín, la familia de los Jaminitas, de Hachín, la familia de los Hachinitas, de Cera, la familia de los Caraitas, de Saúl, la familia de los Saulitas. Estas son las familias de los Simeronitas, veinte y dos mil y doscientos. Los hijos de Gar por sus familias, de Cepón, la familia de los Ceponitas, de Akji, la familia de los Hachitas, de Suni, la familia de los Sunitas, de Ozni, la familia de los Uznitas, de Eri, la familia de los Eritas, de Aroz, la familia de los Arroditas, de Areli, la familia de los Arelitas. Estas son las familias de Bar, por sus contados, cuarenta mil y quinientos. Los hijos de Judá, Eri y Onán, y Eri y Onán murieron en la tierra de Canaán, y fueron los hijos de Judá por sus familias, de Sela, la familia de los Selaitas, de Pares, la familia de los Paresitas, de Cera, la familia de los Ceraitas. Y fueron los hijos de Pares, de Esrón, la familia de los Esronitas, de Amul, la familia de los Amulitas. Estas son las familias de Judá, por sus contados, setenta y seis mil y quinientos. Los hijos de Isachar por sus familias, de Tola, la familia de los Tolaitas, de Pua la familia de los Puanitas. De Hasub, la familia de los Jasubitas, de Simbrón, la familia de los Simbronitas. Estas son las familias de Isachar, por sus contados, sesenta y cuatro mil y trescientos. Los hijos de Zabulón por sus familias, de Sered, la familia de los Sereditas, de Elón, la familia de los Elonitas, de Jalel, la familia de los Jalelitas. Estas son las familias de los Zabulonitas, por sus contados, sesenta mil y quinientos. Los hijos de José por sus familias, Manasés y Epráim. Los hijos de Manasés, de Machir, la familia de los Machiritas, y Machir engendró a Galah, de Galah, la familia de los Galahaditas. Estos son los hijos de Galahad, de Jefer, la familia de los Jeferitas, de Elec, la familia de los Elecitas. De Asriel, la familia de los Asrielitas, de Sechen, la familia de los Sechenitas. De Semida, la familia de los Semiraitas, de Eper, la familia de los Eperitas. Y Salpahad, hijo de Eper, no tuvo hijos sino hijas, y los nombres de las hijas de Salpahad fueron Maala, y Noa, y Ogla, y Milca, y Tirsa. Estas son las familias de Manasés, y sus contados, cincuenta y dos mil y setecientos. Estos son los hijos de Epráim por sus familias, de Sutala, la familia de los Sutalaitas, de Becher, la familia de los Becheritas, de Tan, la familia de los Raanitas. Y estos son los hijos de Sutala, de Eran, la familia de los Raanitas. Estas son las familias de los hijos de Epráim, por sus contados, treinta y dos mil y quinientos. Estos son los hijos de José por sus familias. Los hijos de Benjamín por sus familias, de Bela, la familia de los Belaitas, de Asbel, la familia de los Asbelitas, de Achiram, la familia de los Achiramitas. De Supam, la familia de los Supamitas, de Upam, la familia de los Supamitas. Y los hijos de Bela fueron Ardi Naaman, de Ar, la familia de los Arditas, de Naaman, la familia de los Naamanitas. Estos son los hijos de Benjamín por sus familias, y sus contados, cuarenta y cinco mil y seiscientos. Estos son los hijos de Dan por sus familias, de Suam, la familia de los Suamitas. Estos son los hijos de Dan por sus familias, todas las familias de los Suamitas, por sus contados, sesenta y cuatro mil y cuatrocientos. Los hijos de Aser por sus familias, de Inna, la familia de los Innaitas, de Isui, la familia de los Isuitas, de Beria, la familia de los Beriaitas, los hijos de Beria, de Eber, la familia de los Everitas, de Malchiel, la familia de los Malchielitas. Y el nombre de la hija de Aser fue Sera. Estas son las familias de los hijos de Aser, por sus contados, cincuenta y tres mil y cuatrocientos. Los hijos de Natalí por sus familias, de Hacel, la familia de los Hacelitas, de Guni, la familia de los Gunitas, de Geser, la familia de los Geseritas, de Sillen, la familia de los Sillenitas. Estas son las familias de Natalí por sus familias, y sus contados, cuarenta y cinco mil y cuatrocientos. Estos son los contados de los hijos de Israel, seiscientos y un mil setecientos y treinta. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, A estos se repartirá la tierra en heredad, por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad, y a los menos menor, y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. En pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Y los contados de los levitas por sus familias son estos, de Gersón, la familia de los Gersonitas, de Coat, la familia de los Coatitas, de Merari, la familia de los Meraritas. Estas son las familias de los Levitas, la familia de los Libnitas, la familia de los Hebronitas, la familia de los Mahavitas, la familia de los Musitas, la familia de los Coritas. Y Coat engendró a Amram, y la mujer de Amram se llamó Jochabed, hija de Leví, la cual nació a Leví en Egipto, esta parió de Amram a Aaron y a Moisés, y a María su hermana. Y a Aaron nacieron Nadab y Abiu, Eleazar y Tamar. Mas Nadab y Abiu murieron, cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Y los contados de los levitas fueron veinte y tres mil, todos varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Estos son los contados por Moisés y Eleazar el sacerdote, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto a Jordán de Jerico. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y Aaron el sacerdote, los cuales contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Porque Jehová les dijo, han de morir en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb hijo de Jepone, y Josué hijo de Nun.